Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, identificamos que la ciudadanía necesitaba conocer bien el tema de calidad del aire. Cogimos entonces de esa ciudadanía, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de los talleres de participación ciudadana que tenemos en el área metropolitana, las inquietudes de los ciudadanos frente al tema. Con los 10 municipios entonces construimos una estrategia que se llama Cuando inspiras, respiras un mejor aire. Lo que busca esta estrategia es buscar inspiradores, contarle a la gente cómo podemos mejorar la calidad del aire con nuestras actuaciones diarias. Esto es un trabajo de todos, no es solo un trabajo de las administraciones municipales, no es solo un trabajo de la autoridad ambiental. Cuando inspiras, respiras un mejor aire, pensó entonces en cuatro estrategias para dar a conocer a la comunidad toda la temática de calidad del aire. La primera es la visita a los centros comerciales con una trivia que nos enseña cuál es el tema, qué es lo que está pasando en el Valle de Aburrá y cómo mejorar la calidad del aire desde nuestras acciones diarias. La visita a los colegios con una obra de teatro que también inspira a los chicos a mejorar la calidad del aire y contarle a sus padres cómo pueden hacerlo. La visita a las universidades para conseguir en los jóvenes esa capacidad de acción y de movilización. Y las tropas calle que son un grupo de ciudadanos que van enseñando y haciendo pedagogía al ciudadano de cuál es la temática, qué es lo que pasa con la calidad del aire, cómo la estamos mejorando desde la institucionalidad y cómo puede el ciudadano también aportar a mejorar la calidad del aire, mejorando sus hábitos de movilidad. Con esta campaña queremos que la ciudadanía se sume a la autoridad ambiental y a los municipios para cambiar y mejorar nuestra calidad del aire en el Valle de Aburrá, tomando conciencia de que esto no es un tema de un alcalde, de un director, tomando conciencia de que esto es un tema de todos, nos compete a todos. Como lo ha dicho el señor alcalde Medellín Federico Gutiérrez, presidente de nuestra junta, todos contaminamos, todos somos parte de la solución. Queremos que los ciudadanos sepan que cambiando sus hábitos de movilidad, sencillamente compartiendo el carro, cambiando nuestro modo de transporte, utilizando otros medios que no sean solamente el vehículo particular, haciendo recorridos diferentes compartidos, podemos mejorar la calidad del aire entre todos en el Valle de Aburrá y con esto cuando hacemos acciones inspiramos a otros. Por eso cuando inspiras, respiras un mejor aire. ¡Gracias!